Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro afirma que la oficina de DDHH de la UNO en Caracas se convirtió en una oficina de conspiración. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro ha afirmado este lunes, días después de anunciar la expulsión del personal de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que este organismo se ha transformado en una oficina de espionaje y conspiración y ha aseverado que no permitirá su vuelta hasta que no respete la soberanía de Venezuela y pida disculpas. Esa oficina técnica y algunos de sus voceros rompieron los términos, perdón, los principios del acuerdo firmado, violaron la letra y el espíritu de la carta de la ONU. Todos se fueron del país el sábado, afortunadamente, y así será hasta que esa oficina no respete la letra de la ONU. No respete la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas. Ha declarado. Maduro ha explicado que ha estado trabajando en el país latinoamericano desde 2019, cuando estaba Michelle Bachelet en el cargo de alta comisionada de Naciones Unidas, e hizo una visita a Caracas, donde se reunieron en el Palacio de Miraflores y firmaron un documento para la creación de una oficina de asesoría técnica. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. A continuación vamos con más noticias. Gracias por estar acá. Noticias del Día. La semana es la ola represiva que ha desatado el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, después de que hace unos meses había llegado a unos acuerdos con la oposición para supuestamente facilitar un proceso electoral. Primero fue la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición, y luego una ola de detenciones de líderes políticos, defensores de derechos humanos, y ahora la expulsión de los representantes del alto comisionado de derechos humanos de la ONU en Venezuela. ¿Qué significa esta escalada y cómo impacta en estas probables elecciones? Las elecciones yo creo que Maduro las va a llevar a cabo. El tema es en qué condiciones se van a llevar a cabo esas elecciones. Si van a ser en unas elecciones donde va a haber integridad electoral, donde va a haber transparencia, condiciones de equidad en la competencia electoral, o si van a ser unas elecciones como han sido ya típicas, varias de ellas en Venezuela, que terminan siendo una farsa electoral. Lo que hemos visto en los últimos tres meses es precisamente lo que vos has venido describiendo. Es una violación sistemática de los acuerdos de Barbados, inhabilitando y confirmando la inhabilitación de María Corina Machado, que como bien señalabas es la principal líder de oposición, eso ocurrió el 26 de enero pasado. La oposición venezolana está hablando ahora de verse en el espejo de lo que ocurrió en Nicaragua en 2021, cuando Ortega encarceló a los líderes opositores y prácticamente anuló las elecciones. ¿Existe ese riesgo en Venezuela? ¿Qué alternativa tiene la oposición y María Corina Machado? Yo creo que el modelo, así como en su momento Nicaragua fue copiando muchas de las medidas autoritarias del régimen del chavismo, ahora el chavismo también comienza a copiarle varias de las medidas totalmente autoritarias a la dictadura nicaragüense. En la medida de que una dictadura o un régimen autoritario viola la ley, viola la constitución, detiene de manera arbitraria, reprime, lleva a cabo elecciones sin ninguna garantía y no pasa mayor cosa, esto genera un efecto contagio, un efecto de simulación y que entonces Venezuela dice bueno, si Nicaragua lo hizo y la verdad no pasó mayor cosa, ¿por qué no lo voy a hacer yo? El tema central es, es cierto que el régimen de Maduro le tiene temor a las sanciones, porque esto obviamente le complica, por un lado, todo el tema económico, en una situación muy difícil como la que está Venezuela, pero también le complica su plan que era de volverse a insertar internacionalmente y volver de una manera u otra a darse un barniz de que el régimen quería buscar una salida democrática, sus relaciones con Estados Unidos y luego la firma del acuerdo de Barbados el año pasado. Bueno, todo esto lo tiró por la ventana por una razón muy simple, porque si hay algo que Maduro le tiene por encima de todo, es miedo a ir a unas elecciones con garantías porque sabe que la va a perder y si la pierde va a perder el poder. Así que ahí comienzan a echar para atrás y comienzan a hacer lo que ellos saben hacer mejor, que es reprimir, inhabilitar, etcétera, porque no quieren ir a unas elecciones con plena garantía porque saben que tienen un altísimo nivel de riesgo de perder esas elecciones y consecuentemente perder el poder. Lo que estás diciendo es que no hay condiciones para una elección competitiva bajo el régimen dictatorial de Maduro. Estados Unidos le dio un plazo hasta el mes de abril para que restablezca los compromisos de los acuerdos de Barbados. Ya adelantó Maduro que no le importa lo que diga. Estados Unidos tiene alguna incidencia, América Latina, la OE, algún otro espacio para restablecer este proceso o simplemente se va a imponer la impunidad y se cancelan unas elecciones competitivas en Venezuela. Ya hemos visto que estas decisiones muy arbitrarias de la detención de Rocío San Miguel, de la inhabilitación de María Corina y otras, llevaron a una reacción de crítica Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay. Pero tenemos que ver qué pasa, por ejemplo, qué va a hacer Petro, por ejemplo, y sobre todo qué va a hacer Lula, porque aquí es cierto, es muy importante lo que puede hacer y lo que debe hacer Estados Unidos. Estados Unidos ha probado de todo, desde la administración de Barack Obama, luego la administración de Trump, luego probaron lo de Juan Guaidó, que fue reconocido por alrededor de 50 países. Incluso se llegó a hablar en algún momento que estaban todas las opciones sobre la mesa, incluido una invasión militar. Hubo garrotes, hubo zanahorias, y la verdad que la situación siempre llega al mismo punto, que es cuando el régimen tiene que hacer las concesiones de verdad para garantizar elecciones con transparencia, se echa para atrás. Entonces vamos a ver qué pasa en la OEA. Habrá que ver si se consiguen los votos suficientes para aplicar la Carta Democrática Interamericana, cosa que hasta ahora no se pudo. Y habrá que ver qué hace Estados Unidos a partir del 14 de abril, cuando se vence este plazo de seis meses que se dieron mutuamente. Pero también Estados Unidos está en su proceso electoral, con sus elecciones del 5 de noviembre. Y por lo tanto el tema de Venezuela no es un tema sencillo en tiempo electoral. Porque además de este tema está todo lo que tiene que ver con el peligro de que si agudizas fuertemente las sanciones, esto puede complicar aún más la situación económica, y esto puede gatillar una crisis humanitaria aún mayor, que vuelva a generar un mayor número de gente saliendo de Venezuela con destino hacia Estados Unidos y de nuevo complicando la frontera. Y tomando en cuenta que el tema migratorio es hoy por hoy uno de los temas centrales de esa campaña electoral entre Biden y Trump, todo esto se termina de una manera u otra complejizando en grado extremo. Yo creo que ese es el cálculo que está haciendo claramente el régimen de Maduro para tratar de sacar sus ventajas y preservar lo más importante para ellos. María Corina Machado ha dicho, vamos hasta el final. Es decir, sigo siendo candidata, tengo el respaldo mayoritario. ¿Qué opciones reales tiene como líder de la oposición frente a este bloqueo y al reconocimiento de que el régimen no acepta una elección competitiva con ella y posiblemente con ningún otro candidato que le vaya a derrotar? Me parece loable la actitud de María Corina, me parece muy valiente, pero el problema es que a la hora de la verdad, si el Consejo Supremo Electoral no la inscribe en la papeleta, ella formalmente no va a poder participar. Así que me parece bien no bajar los brazos, seguir siendo muy combativa, diciendo vamos hasta el final, pero en algún momento la oposición va a tener que plantearse dos cosas. Uno, si no están dadas las garantías, las mínimas garantías de competitividad del proceso electoral, ¿vamos a la elección o no vamos? Porque ahí van a decir, bueno, en el pasado era la abstención, no están dadas las garantías, no participamos. Después dijeron no, con eso el régimen se queda con todo. Entonces vamos a participar pese a que no estén dadas las garantías. Entonces esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es si María Corina sigue inhabilitada, podrá apoyar, acompañar, pero claramente no va a poder liderar esa papeleta y por lo tanto habrá que buscar una figura que represente lo que María Corina representa, que tenga la confianza de María Corina, pero también del grueso de la oposición, para poder intentar enfrentar al régimen con esta doble restricción, sin garantías y sin la líder que ha sido electa en unas internas por la oposición. Entonces en estas condiciones nuevamente Venezuela, si es que se va a las elecciones bajo esos términos, arriesga nuevamente a convertir las elecciones en una verdadera farsa electoral. El precedente de Nicaragua va a estar muy presente. El precedente de lo que está haciendo Putin en su reelección del mes de marzo en Rusia y ahora con la muerte de Nalbani es otro elemento que está muy presente, porque a su vez juega a favor del régimen de Maduro el estado de grave situación que atraviesa el mundo, con puntos geopolíticos muy calientes, con la guerra en Ucrania que continúa, con la guerra en Gaza que continúa, con la confrontación entre Estados Unidos y Chile y el debilitamiento del sistema de Naciones Unidas y el empantanamiento que tiene el Consejo de Seguridad, que es incapaz de poder tomar una decisión, juegan a favor de la lectura que yo creo que está haciendo Maduro. Bueno, vamos a pagar un precio, quizás un precio alto, vamos a ver después cómo nos recomponemos, pero salvamos lo más importante, que es no perder el poder. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.